Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mi canal, su canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Mariana Zambrano. En esta oportunidad les traigo el paso a paso de este maquillaje de ojos en Smoky. Yo llevo una serie de videos explicándoles cómo aplicar sombras y el primero de ellos fue un maquillaje tradicional en arco. Luego hice un cut crease que les voy a dejar por aquí los enlaces directos y muchos de ustedes me pidieron ahora el Smoky, el famoso ahumado. Y creo que este es uno de los maquillajes que nunca pasa de moda y adicional a eso yo también agregaría que prácticamente se adapta a todo tipo de ojos. Y ya se van a dar cuenta por qué, solamente hay que tener en cuenta las alturas, los degradados, pero ya lo van a ver en el paso a paso. Este maquillaje es perfecto si ustedes quieren que la mirada sea la protagonista para un maquillaje de noche también, me parece que es bellísimo. Y yo pues le agregué unos destellos, una iluminación en el lagrimal para darle mi toque personal. Antes de comenzar quiero que entiendan el trasfondo de este estilo de maquillaje. Y el Smoky traduce ahumado. Y lo ahumado está relacionado con colores negros, con colores marrones de algo quemado. Por eso el tradicional Smoky es en estos colores y pues yo quiero hacerlo como un clásico ahumado. Esta técnica consiste justamente en ahumar todo el párpado de forma degradada. Que el tono negro, en este caso que es el que seleccionamos como el color principal, esté en todo el párpado móvil y se degrade hacia arriba. Es por eso que ustedes van a conseguir un Smoky en azul, porque ubican todo el azul en el párpado móvil y lo degradan hacia arriba. Ya hay muchas variantes en cuanto a color. Es súper sencillo y esto lo quiero aclarar porque a veces utilizan pues el nombre de Smoky con otros colores y se tienden a confundir. De hecho esto yo lo explico en los tipos de maquillaje de ojos y por qué se llaman así los maquillajes de ojos en el espacio nerd del maquillaje. En este caso pues como les comentaba quiero hacer uno tradicional que a su vez le pierdan un poquito el miedo al color negro, a un maquillaje bastante fuerte en los ojos y que a su vez vean que no necesariamente tengo que tener un color de labial súper suave para que se vea bien porque eso es algo que tienen así pegado en la frente. Es que piensan que si los ojos están oscuros los labios tienen que ser claros. No necesariamente. Fíjense que no se ve para nada mal. Yo siempre he dicho que el problema no está en los colores sino en la técnica. Así que si les va gustando la información que hay en este video que apenas comienza, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. De esta manera entonces tomen lápiz y papel porque este paso a paso comienza ya. Aquí ya tengo mis párpados preparados con un poco de base y luego sellé con polvo, el polvo que utilizo para mi rostro. Y lo que vamos a hacer para este maquillaje es aprovechar la humedad de un producto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos buscando mucha pigmentación como en un smoking, vamos a buscar algún producto en crema, en gel, en lápiz tal vez. O si no, un aquacolor como este que tengo aquí de la marca de Kryolan. Este producto funciona como una acuarela. Él aquí está seco pero se activa con el agua. Vamos a humedecerlo y a tomar de nuestro producto. Vamos a aprovechar que está bien cargado. Y mire, fíjense la pigmentación que tiene. Eso es lo maravilloso de los productos húmedos. Que de verdad que aportan inmediatamente bastante pigmentación. Fíjense que yo comencé por el centro. Para cualquier tipo de ojo vamos a comenzar por el centro y nos vamos a ir hacia los laterales del párpado móvil, del párpado que se mueve. Y vamos a pigmentarlo de extremo de pestañas a extremo de pestañas. Si abro yo aquí el ojo vemos que está cubriendo todo lo que es el párpado móvil de extremo a extremo. Ahora fíjense que yo estoy buscando hacer una forma redondeadita hasta llegar casi a la profundidad. Es decir, a la cuenca. Un poco antes de llegar a esta profundidad. Todos tenemos esta profundidad. Entonces esta va a ser nuestra guía para saber hasta dónde llegar. Mucho cuidado con meterse demasiado hacia esta zona porque terminan llevando el maquillaje como hasta aquí y se ve horrible. Yo estoy tratando de no llevarlo tanto hacia allá para prevenir. Luego de eso voy a quitarle exceso a mi pincel. Esto es muy importante. Con el pincel limpio yo voy a degradar la finalización de este producto húmedo. Esto es muy, muy importante porque yo noto que cuando no degradan esto, por ejemplo cuando hacen esta base con lápiz negro y no lo degradan, luego se ve debajo de la sombra. Y esto no se ve para nada bien. Entonces trato de degradar lo mejor posible porque esto simplemente me va a ayudar para procesos posteriores. Algo muy importante, insisto, para cualquier tipo de ojo es que si ustedes miran totalmente de frente yo logro ver la finalización de mi degradado. A veces este degradado lo dejan escondido en la profundidad de la cuenca. Entonces esto se ve iluminado y esto oscuro. Entonces no hay como una conexión entre esta luminosidad y esta oscuridad. Tiene que haberse esta conexión entre ambos colores que son totalmente contrastantes. Voy a tomar de esta paletita el color negro. Es un negro totalmente mate que pigmenta muy bien. Voy a tomar mi producto y voy a sacudir mi pincel. Esto es muy importante también para que no vayan a arruinar su maquillaje. Fíjense que nuevamente comienzo por el centro y la humedad de mi producto atrapa muy bien mi sombra. Quiero que la mayor cantidad de producto esté en el párpado móvil. Nuevamente voy a limpiar mi pincel quitando el exceso y voy a buscar degradar la finalización del negro. Y ahora para mejorar la finalización de este tono negro voy a utilizar este marrón que es un poco frío. Y con este pincel pequeño para tener control voy a comenzar a degradar el negro. Fíjense que a diferencia del pincel anterior este es más redondo para difuminar. Noten aquí la diferencia de los pinceles que utilicé. Este utilicé para el negro. Fíjense que no es completamente plano pero sí me ayuda a aplicar más fácilmente y rápidamente todo el color negro. Y este que es más redondo lo estoy utilizando para degradar. Ahora con este marrón más cálido el tono Boss y un pincel igual al anterior. Este es el 221 de MAC. Voy a irme un poco más arriba. De hecho ya voy casi a tocar el párpado fijo. Y con esa misma sensación de cosquillita voy a seguir degradando. Ya con lo que me va quedando en el pincel sigo subiendo. Y para mí este paso es clave porque este tono cálido me hace una transición más armónica entre el negro puro y el color de mi piel que son totalmente contrastantes. Este tono para mí es vital para que la conexión se vea más natural. Fíjense cómo se ve aquí con el ojo cerrado. Se ve toda esa transición. Con el ojo abierto esta finalización se ve. Y aquí algo importante es que esto también es cuestión de gustos. Porque hay personas que no les gusta subir tanto. Otras que sí porque de alguna manera levanta la mirada. A mí por ejemplo me gusta subirlo bastante y que se vea así. Ojo, sin perder la iluminación del párpado fijo. Esto es muy importante. Porque a veces suben tanto con el marrón que terminan quitando esta iluminación. Y ahí es donde nos vemos también como mapaches. Para mí un punto clave para que este maquillaje se vea bien. Porque justamente cuando se ve más como mapaches es cuando dejan esto sin degradar. Totalmente lineal. Ahí es donde de verdad se ven horribles. Parecemos, no sé, unas catrinas o algo así con esto súper negro y feo. Entonces esta degradación va a ser el punto clave para que se vea un smoky natural. Un smoky orgánico. Con este lápiz negro de Bisú. Voy ahora a maquillar toda la línea de agua superior e inferior. Este punto también es muy importante. Porque a veces no maquillan muy bien la línea de agua. Y con un maquillaje tan fuerte que tiene un color tan fuerte como el negro. Esos espacios vacíos se ven bastante a mateo. Entonces rellenar toda la línea de agua es súper importante. Para que el marco en color negro de nuestro ojo se vea con un buen acabado. Voy con el mismo marrón de Aqua Color húmedo. Para lograr la mayor pigmentación posible al igual que en el párpado superior. Voy a maquillar todo el párpado inferior. También limpio el pincel para degradar la finalización. Y también muy importante conectarlo con el párpado superior. Mucho cuidado con dejar aquí un huequito entre estos colores. Voy ahora con un color negro y este tipo de pinceles que es corto. Porque esta firmeza de este tipo de pinceles me ayuda mucho a que en esta zona yo pueda aplicar el producto. Ya que es demasiado suave. Y aquí necesito como agarre. Cerdas cortas para que haya agarre en el párpado inferior. Y aquí me voy a preocupar mucho porque no queden espacios vacíos entre las pestañas inferiores. Voy de hecho a conectar con la línea de agua. Y algo también que hace que este maquillaje no se vea bien es dejar esto totalmente lineal. Es aquí donde el ojo se ve como inorgánico. Se ve saltón. Se ve muy marcado este maquillaje. Para suavizar esto nos vamos a ir con este pincel y el mismo tono Boss. Que es bastante cálido a degradar esta finalización. Ya van a ver la diferencia. Miren como se ve aquí que parece como un delineado egipcio o una cosa así. Miren como yo toco el color negro. De alguna manera el tocar el color negro de esta manera hace que suba. Y yo sé que a muchas personas a mí no les gusta que esto llegue tan abajo. Miren la diferencia al degradarlo. A mí por ejemplo me gusta mucho bajarlo lo suficiente. Pero esto ya también es cuestión de gustos. Sea que quede algo corto o largo hacia abajo lo importante es que lo degraden. Algo que se me pasó decirles es que también pueden lograr la humedad del color negro adicional a un producto como el Aquacolor. También pueden utilizar este tipo de productos que es de la marca Too Faced. Es una sombra en barra negra o también pueden utilizar un lápiz negro. O cualquier sombra en crema que viene también en este tipo de presentaciones. Voy a iluminar mi lagrimal y para esto voy a hacer el mismo principio de la humedad. Voy a tomar este lapicito de Marc Jacobs y es el dorado. Y lo voy a aplicar aquí en mi lagrimal porque estoy buscando bastante pigmentación. Deposité el producto allí y con un pincel pequeño voy a degradar las finalizaciones. Y aprovechando esta humedad voy a tomar este pigmento de la marca Ribbon Candy. Ustedes me han visto usarlo ya en otros videos. Y es un pigmento que brilla hermoso. Bueno aquí se pueden dar cuenta. Es un pigmento doradito. Deposito mayor cantidad de producto en el centro y degrado todos los laterales. Y voy a aplicar un toquecito solamente aquí en el párpado fijo. Luego de rizar mis pestañas voy a aplicar máscara de pestañas. Yo estoy usando esta de la marca Maybelline. Y a pesar de que vamos a usar pestañas postizas. También vamos a inundar muy bien nuestras pestañas. Porque no puede haber ningún espacio vacío. Ninguna pestañita con algún producto que se vea claro. Tomamos las pestañas de nuestra preferencia. Y aplicamos. Para este tipo de maquillaje. Para las personas amantes a las pestañas postizas como yo. Podemos utilizar este tipo de pestañas que tienen la base bastante gruesa. Porque este maquillaje con un color negro de base tan fuerte. Disimula muy bien esa base de pestañas gruesas. Entonces para este tipo de maquillaje es donde podemos aprovechar. Para esas pestañas bastante voluminosas. Con este iluminador de la marca de Stila. Voy con mi dedito a darle pequeños brillos a mi Smoky. Y miren lo lindo que se ve. Me encanta, me encanta como se ve. Es un brillo súper sutil. Pero que se nota. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que este paso a paso de el afamado Smoky. Les haya hecho la vida más fácil. Que entiendan mucho más los procesos. Y que no se abrumen con tanto negro. Sin timida, sin timida. Eso hay que aceptarlo. Pero con las técnicas adecuadas. Las herramientas adecuadas. Créanme que todo se hace mucho más fácil. Espero que entonces hayan aprendido algo nuevo hoy. Quisiera saber en los comentarios. Porque ya he hecho cómo aplicar sombras en un maquillaje en arco. En cut crease. Ahora en Smoky. Pero me gustaría saber qué tipo de técnicas de ojos les gustaría que haga ahora. Escríbanme aquí en los comentarios que yo voy a estar súper pendiente. Finalmente no me queda entonces más que invitarlos a que se suscriban a este canal. Si les gustó este tutorial déjenme un like por allí. Compártelo con alguien que les pueda interesar este video. Y finalmente y como siempre les envío muchos besos y abrazos. Nos vemos en un próximo video. Si quieren aprender a maquillarse conmigo pueden visitar mi página web. Donde van a encontrar tanto la sección de cursos como de masterclass. Visita www.marianazambrano.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!